Bueno, este es mi primero, por ahora, mi primera incursión EX de Mewtwo. Nos mandaron invitaciones a los que estamos en Pilar, éramos 35, y se corta al final. Pero bueno, los azules tuvimos que entrar tres veces, pero les cuento cómo fue el tema. Yo estaba bastante nervioso, así que ya la noche anterior, mejor dicho la tarde anterior, salí a hacer todos los gimnasios de Pilar, ponerlos azul, porque desconfío de alguna manera de algunos de los jugadores de Pilar. No me gusta hacer incursiones en Pilar, la verdad que prefiero hacerlas en La Plata o en Almagro, donde es donde más juego con Adrián Calderón, con Juan, con Julia Chupitea, etc. Bueno, estuve controlando los gimnasios para ver qué pasaba, me habían bajado algunos, pero el del tanque del agua no lo habían bajado. Hasta las seis y media de la mañana. Ocho menos diez, me despierto, me fijo, y lo habían convertido en amarillo, que como sabemos son por lo general minoría. Me calenté, mandé un WhatsApp al grupo, y le dije, yo voy a ir a bajar el gimnasio, lo voy a hacer azul, y va a quedar azul. Bueno, mi capricho, pero es mi derecho hacerlo. Así que me levanté, me fui a comprar facturas de hojaldre con dulce de leche, desayuné, y tranquilamente me fui para Pilar, y previamente, obviamente sin ningún tipo de interés, porque no me interesa bajar los gimnasios, pero esta vuelta estaba tan enojado y tan caliente con todos estos amarillos, que se los bajé todos. Llegué nueve y media al tanque de agua en Pilar, y bueno, efectivamente lo bajé y le avisé a algunos jugadores azules que lo había bajado para que vengan, para que pongan sus pokémones, y traten de defenderlos por el tema de que, evidentemente, te dan dos o tres Pokémon Master Balls más, por si donde haces la incursión resulta ser del color de tu equipo. Bueno, el viernes estuve farmeando en la plaza de Pilar, y les cuento esto porque es un video de 13.44 minutos, después voy a subir algunos otros, porque llegaron las invitaciones de X al interior, hubo en La Plata, hubo en Córdoba, en Mendoza, tengo un video de La Plata y tengo un video de Mendoza, así que después, por separado, lo voy a subir. Obviamente, mucha emoción con todo esto del Mewtwo, porque no se sabe si es uno solo que vamos a poder tener, o si vamos a tener la oportunidad de seguir teniéndolos en distintas incursiones y poder lucharlo más veces, cosa que supongo, porque hay algunos, como de La Plata, que me avisó que sacó uno de 2.200, no sé cuánto, pero malísimo de CP. A mí, por suerte, me tocó de 2.248. Pero bueno, sigo contando la anécdota. Mucha gente se había comprometido en venir a verme, lo cual me dio una satisfacción, porque se ve que después de jugar y también por la forma en que uno actúa dentro de los grupos, va viendo que hay gente que le toma cariño, y bueno, es lindo sentir el cariño de los demás cuando uno le dedica tiempo a un hobby como este. Entonces, se había comprometido Diego Rodríguez, del grupo Nidos de Pokémon, con quien estoy trabajando en el evento especial de Niantic, Julia Chupitea y Juan Ignacio Cravero, que es el máster para agarrar legendarios del grupo de Almagro. Tiene una eficacia casi de, creo que más de 80% de agarrar, y casi todos los de 100%, el mío, por ejemplo, el de Raikou, me lo agarró él. Bueno, vino él, vino Lorena, una amiga de Diego, de Capilla del Señor, y también vino Denis, que me sorprendió porque venía a ver a Zategui. Denis me ayuda muchas veces a editar videos, porque yo, como saben, soy medio zapallo para esto. Bueno, y el viernes estuve farmeando, y les cuento como anécdota, ¿no? Hay una plaza en Pilar, entonces nosotros íbamos para la derecha, y en sentido contrario de las agujas de reloj para la izquierda, venía el grupo de los Pokémoneros, del grupo amarillo, jodiendo las pelotas. Entonces, ellos tienen un grupo, los amarillos, de WhatsApp por separado, y van en sentido contrario de las agujas de reloj, ¿no? Y se enojan cuando les bajás el gimnasio, claro, pero vos no te podés enojar cuando les bajás el gimnasio a ellos. Bueno, una cosa así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Esa misma tarde, dije, voy a hacer algo que hago habitualmente en mi vida, y busqué el diario de Pilar, la radio de Pilar y Crónica TV, y les escribí a cada uno diciendo que en Pilar iba a haber una primera incursión. Bueno, en realidad no era la primera, pero una de las primeras que iba a haber en la Argentina, porque eran todos en el mismo horario, en el Alto Clavo de Puerto Madero, en Córdoba y Mendoza, y La Plata donde sabíamos estaban todos anunciados entre las 12 y la 1. Pero les mandé el correo diciendo una serie de cosas y los invité, y también tuve la alegría de que el agente del diario de Pilar fue al tanque de agua y sacó una foto de un grupo de chicos y también hizo una nota bastante extensa, interesante, que en mi Facebook lo voy a publicar o lo pueden leer, no sé, creo que lo subí también a Nidos, lo voy a volver a subir a Nidos. Bueno, Diego en Nidos transmitió en vivo todo esto, tuvimos que entrar, como ven en el video, tres veces porque había una chica que no lograba loguearse, y después, no sé por qué, se enojó y se fue a la mierda. Pero bueno, y van a ver también que, por ejemplo, hay algunas personas que pelearon con, creo que era un Arcanine y un Raikou. La verdad que no tienen, creo, no tienen nada que hacer ni un Raikou ni un Arcanine, pero bueno, cada uno pelea con lo que quiere, ¿no? Y eso que les avisé con bastante tiempo de anticipación, que traten de subir los Pokémones, porque realmente pensé que era más difícil bajar el Mewtwo, cosa que no resultó ser difícil de bajarlo. Tampoco resultó muy difícil agarrarlo, pero yo con todo este tema, después les cuento que llegué, y a eso de las once y media aparecieron las personas, ya nos fuimos juntando para hacer la incursión. Entonces, se sentaron el grupo amarillo y rojo, que me miraban con cara de orto, y yo estaba con algunos azules que me caen medianamente simpáticos, algunos más simpáticos, otros menos simpáticos, y ellos empezaron a pelear el gimnasio. Le dije, miren, peléenlo, pero no lo van a ganar, porque voy a gastar todas mis vallas Frambu, pero vamos a defender el gimnasio. Y por suerte los otros del equipo azul me acompañaron, y en un momento dado, uno de esos idiotas forro de mierda que estaban ahí, que cuando lo vea le voy a decir lo que opino de él, dijo, dale, dale, sigan peleando, porque así le sacamos todas las vallas Frambu. Yo me di vuelta y le dije, mirá, flaquito, tengo 150 vallas Frambu, así que seguí juntando y bajándolo, que en estos 15 minutos no te vas a hacer de este gimnasio ni en pedo, cosa que así ocurrió y no pudieron hacerse el gimnasio, así que tuvieron que usar un montón de revivir al pedo. Pero también en este interín es bueno entender que uno se tiene que llevar bien con todo el mundo. Y acá va un especial agradecimiento a Lucho, a Luis Hernán, a Gillo, a Orlando, y a varios a quienes les pedí ayuda para bajar los gimnasios de Pilar, y les dije que acá además se ocupen de bajar los gimnasios de Pilar, porque me dio tanta bronca esa actitud, porque me parece que es una actitud muy fea de ir a una incursión con compañeros de juego, y ahí en la jeta del otro bajarle el gimnasio. Bueno, yo estaba bastante mal predispuesto, mal dormido, y toda la anécdota que les estoy contando me molestó bastante, así que bueno, como verán me dio 12 bolas. Estaba usando no mi celular, sino un celular de Juan, para grabar, si bien el iPhone lo podía grabar, pero tenía mis dudas si lo iba a poder agarrar o no, y en todo caso habíamos hecho un acuerdo con Juan, que la mitad de las bolas las iba a tirar yo, y las otras mitades las iba a tirar él. Bueno, así que ahí apareció el Mewtwo, que lo estuve estudiando, en qué momento hay que tirarlo, de cómo, cuando mueve el bracito, ahí se arma el círculo blanco, después el círculo rojo, y hay que tratar de tirarle a la nariz. De todos los tiros que hice, tres se me fueron al carajo, como verán el primero, al arremiarla, le tiré varios excelente y genial, pero no quedó, ahí mueve el brazo, y ahí es donde hay que tirarle. Ahí fue un genial, no, un bien, perdón, y no quedó. Así que bueno, así siguió la cosa. La verdad que el porcentaje de la gente que lo agarró, creo que casi todos, salvo dos o tres, y bueno, la chica esa que se fue ofendida, y ni hizo la incursión, porque no le andaba el celular. Así que, a ver, creo que este era el excelente que le tiré, no, este fue un excelente afuera, el segundo afuera, pero no tenía muchas ganas, sinceramente, de jugar, ni siquiera. Me molestaba mucho esta actitud de esta gente, y después inclusive me acusaron de fly, y no sé qué, y ahí salieron Adrián Calderón, que te agradezco a defenderme, en el grupo de valor, donde Tate Fly me acusó de fly. Así que bueno, ahí va, ese creo que era un tiro excelente de los míos, o un tiro así nomás, y pensé que iba a quedar, y no quedó. Así que, cuando quedaban, creo que, cinco, ahí se lo pasé, yo le iba a tirar con la Tano, pero todos los que estaban, en realidad, había bastante, bastante nervios, sin confusión, obviamente, creo que, este bicho tan raro, genera este tipo de adrenalina, ¿no? Ahí mueve el bracito, y ahí va, a ver, jop, a ver con dónde le pego, ahí, pero, fue muy arriba, genial, si le hubiese tirado la nariz, creo que quedaba. También, quizás influyó, de que no era mi celular, los iPhones son mucho más sensibles, para el tacto, que los Samsung. Bueno, uno tiene que acostumbrarse, por eso, justamente, Juan me pidió que lo haga con el Samsung, y me pareció correcto. Así que, bueno, acá, le tiro de vuelta, a ver, cómo salió el tiro este, ahí, pum, a la mierda, tercero, afuera. Estos son como los penales de, de, ¿cómo se llama? Los penales de Messi, ¿no? Bueno, ahí va otro más, genial, tampoco quedó, le tiré de costado, en la oreja, no sirve, y lamentablemente, el video se corta, eh, pero bueno, después voy a hacer otro video, donde van a ver que lo, lo pude capturar, de 2.248, supuestamente, de 89 a 91%, creo que es 14, 14, 14, 14, el ataque, es una, bueno, en el caso mío, es maravilla, ataque, defensa, y no tiene salud, pero bueno, es, la verdad que me pidieron varios que, que lo ponga para pelear con el Entei, y no, no dura ni una mierda, pero después van a ver, eh, como le, le peleé a Entei, con un Dito, de 98%, que va a salir en el video, que sigue a este, y ahí van a ver, este fue el primer tiro de Juan, y ahí van a ver, como el tema de, de la, de, del Dito, me sorprendió, quizás porque sea 98%, ¿no? Y, bueno, acá, en un ratito se corta, así que no queda, cuando justamente, lo, quedó, adentro, mi, Mewtwo. Fue una, una linda emoción, muy cansado, de ahí nos fuimos a comer, tú comió una parrillita, muy lindo, con todos, y después nos fuimos a hacer, incursiones de Raikou, al Magro, y estábamos justamente hablando, y pensando si va, a salir o no, y si viene Entei, o Siqui Uno, o Siqui Uno, no sé cómo se llama, bueno, y aparecieron los primeros Entei, y ahí salimos rajando para la rata.